Me llegó un dictamen de la seguridad social. ¿Qué debo revisar? Primera cosa, revise que todos los diagnósticos tengan un origen. A veces les ponen, voy a poner un ejemplo, túnel del carpo laboral, manguito rotador común y la gente de la emoción que llegó laboral al final no se da cuenta que hay varios diagnósticos y que cada diagnóstico tiene un origen. Revise cada diagnóstico y cada origen. Revise el puntaje de pérdida de capacidad laboral. En riesgos laborales, las pérdidas mayores a 5% tienen lugar a una indemnización. Si es menos de 5, no tiene lugar a indemnización en riesgos laborales. En pensiones, solamente cobertura si tiene porcentajes más de 50. Revise la fecha de estructuración de la invalidez. La fecha de estructuración quiere decir desde cuándo usted es inválido y a veces la gente no sabe que se requieren 50 semanas previos a esa fecha de estructuración, 50 semanas de haber cotizado en la seguridad social, por lo cual siempre revise eso. Cuando tenga dudas, revise, pide asesoría, pero si va a apelar, se le aconseja tener cuidado de revisar origen, pérdida y fecha de estructuración. Si les gustó este contenido, los invito a seguirme en mi nuevo canal de Instagram. Acá les dejo el link para que se unan. Allí tendré respuestas a cada uno de los comentarios que ustedes me hagan de este video. Los responderé por Instagram. Gracias. 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 Gracias.